Este es un tema verdaderamente delicado, tú bien lo mencionabas, hiciste el planteamiento ayer en la conferencia de prensa mañanera y el presidente López Obrador te da una respuesta que a muchos no deja satisfecho, que desde el inicio de su gestión él planteó que no buscaría investigar o perseguir a los expresidentes, que él sigue en el tenor de olvido no, pero perdón, sí, perdón, exactamente, en el que pues hay que pasar la página. Sin embargo, sí te menciona, como bien lo planteas hace unos momentos, que hay investigaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y te menciona también, pues vamos, que él le prometió a los padres de familia de la guardería ABC que reabrirían las investigaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Nancy? Sí, mira, muy importante esta parte, Toño, porque no solo es que el presidente al final de su alocución, que fue larga, alrededor de media hora, que me dice primero que él está más por la no repetición de los hechos, al final de esta alocución, cuando yo le vuelvo a preguntar si acaso la Fiscalía General de la República les solicita que colaboren y de alguna manera entreguen estos archivos, el presidente me dice, bueno, hay que decir que desde 2019 se estuvo acompañando a los padres y el Instituto Mexicano del Seguro Social hace esta nueva denuncia. Esta nueva denuncia se radicó en la Fiscalía General de la República en 2020 y retoma no solo el proyecto del ministro Arturo Caldívar, donde ya se daba cuenta desde 2010 que hubo graves violaciones a los derechos humanos y que estas no prescriben, sino además retomó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su momento sobre este mismo caso de la Guardería ABC y las violaciones graves a los derechos humanos y además un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, es una nueva denuncia con muchísimos elementos que determina responsabilidades de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Lo que entiendo es que en efecto no va contra Felipe Calderón Hinojosa, sin embargo, hay otros procedimientos internacionales a los cuales esta declaración del ministro presidente podría ser fundamental para castigar al Estado mexicano. Una de ellas, digamos que la específica sobre el caso de la Guardería ABC, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a un paso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determine qué pasó y cuál fue el papel del Estado mexicano en la atención a este incendio. Y el segundo y muy importante proceso internacional es esta denuncia penal en la Corte Penal Internacional. No hay que olvidar que eso es por crímenes de lesa humanidad y esto encaja perfectamente en esos crímenes de lesa humanidad, porque no solo se trata de que fuera un accidente, sino de las condiciones que propiciaron ese accidente, que tienen que ver con negligencias y con abusos de poder con corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social para subrogar esta guardería que no cumplía a todas luces las indicaciones que se necesitan, sino además la atención después a la propia tragedia. Se impidió y eso lo dijo el ministro Arturo Saldívar, que se llevaran a los niños a Sacramento, Estados Unidos, para recibir una atención especializada a niños con quemaduras y con esta inhalación de humos tóxicos. Y se privilegió que estos niños, y eso fue por una decisión arbitraria del INSS, se trasladaran a Ciudad Obregón y a Guadalajara. Entonces estamos hablando de múltiples violaciones a los derechos humanos a lo largo de esta cadena de errores que posibilitaron la tragedia. Y en ese sentido, pues el propio presidente López Obrador decía que es un expediente abierto. Y sí, lo confirman tanto la Secretaría de Guadalajara como el INSS más tarde, el día de ayer, que a propósito de la pregunta que hice al presidente, pues confirman que existe esta nueva averiguación previa, esta nueva denuncia. Y además indican, esto es la parte más importante al final del boletín, indican que ellos van a entregar todos los expedientes que tengan a la Fiscalía General de la República. Esto es muy importante porque yo lo que le decía ayer al presidente es que existen o deben de existir en los archivos de diversos expedientes, por ejemplo, del CICEN. Y esto sí podrían hablar de esta operación de Estado que se ejecutó para encubrirse en la feria y estos crímenes alrededor del incendio de la Guadalajara. Y ahí es donde ya se podría enfilar una investigación interna hacia la responsabilidad de Felipe Calderón. Así es, querida Nancy. Y creo que con lo que hemos platicado con algunos padres de familia de los niños desaparecidos.